Activistas de la oposición siria dijeron que los ataques aéreos de lunes en la provincia noroccidental de Idlib mataron a tres civiles, incluida una mujer y su hijo. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que los tres fueron asesinados en la aldea de Baskala, en el extremo sur de Idlib, en el último bastión rebelde importante en el país. La defensa civil siria de la oposición, también conocida como Cascos Blancos, dijo que sus miembros ayudarán a tratar a los heridos y entregaron los cuerpos de los muertos a sus familias en Baskala. Las fuerzas del gobierno sirio han estado en la ofensiva desde el 30 de abril y capturaron todas las áreas controladas por los rebeldes en la provincia de Hama. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.